Ya no tengo corazón, ya no me aguanto Ya estoy loca de pensar dónde andarás Ya mis ojos de llorar no tienen llanto Mientras tanto sepa Dios con quién estás Me da rabia de querer como te quiero Si yo misma ya me tengo compasión Que no vuelvas, te lo juro, tengo miedo Pero vuelves y te arranco el corazón Aquí yo partiéndome el alma Allá tú gozando la vida Aquí yo enterrada en quererte Allá sepa Dios quién te humilla Aquí yo partiéndome el alma Allá tú gozando la vida Aquí yo enterrada en quererte Allá sepa Dios quién te humilla Allá tú gozando la vida Allá tú gozando la vida